Melisa Club brindó una entrevista donde pudimos conocer más cositas, entre ellas, lo templada que está de su Diego Chávarria con sus románticos detalles. Lo hizo con mis hijos, porque realmente lo hizo con mis hijos, una sorpresa por mi cumpleaños que llenó mi cama, mi dormitorio de pétalos y me taparon los ojos con mis hijos ahí de cómplices llenando todo el cuarto de globos y todo. ¿Y se animará a tener otro hijito? Dentro de cinco años, ¿dónde te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría estar? Me veo como una empresaria con mis propios negocios. Me veo al lado de Diego y continuando, metiéndole las ganas a todo. ¿Te gustaría tener otro hijo con Diego? Me gustaría, sí. Sí me gustaría, pero no ahorita. Que ponga mucha atención con la opinión de Melisa sobre Yajaira. ¡Uy, yay, yay! Si un día tú te encuentras a Yajaira Plasencia, actual enamorada de tu ex Jefferson Farfán, ¿qué le dirías? No creo que llegue ese día. Pero si nos pongamos a pensar de que en algún momento, ¿qué le dirías? Me dejas muda, ¿sí? ¿Por qué? Que es muy inteligente. Eso le diría. Eso le diría, sí. Que es muy inteligente. Sí. ¿Por qué? Porque sí, es muy inteligente. Es una muy inteligente. Es una muy inteligente. Es una chica inteligente. Esa respuesta vino con fusil y todo. Venga, menos mal nos avisaron. Sí, menos mal. Lo que pasa es que me quedé impactado con ese comentario de Melisa. ¿Cómo fue que le dijo Andrea? Le preguntó, ¿qué le dirías a Yajaira si te la encuentras? Bueno, si en algún momento le diría que es muy inteligente. Repítelo. Por algo lo dirá. Muy inteligente. Con tu cara de Soraya, con tu cara de Soraya. A ver, vamos, vamos. Musicalista enémico, ¿qué le dijo? Eres muy inteligente. Madre. Escúchame, de verdad. De verdad, sí fue. Lo que más me gustó de todo fue la musicalización. No, sí. Es que enémico anda, pero así, recontra, pila. Lo que hubiera sido interesante es que le pregunten, ¿pero por qué crees tú que es una mujer inteligente? No, le preguntaron, pero ella lo que dijo fue, porque sí, es muy inteligente. ¿Pero por qué? Pues no lo quiso decir, pero ustedes se dieron cuenta los segundos de silencio que tuvo. Ustedes si se metieran a la cabeza de Melisa, ¿podemos reproducir lo que estaba pensando? O sea, yo creo que ella habrá pensado mil y un millón de cosas, pero fue lo más atinado y lo único bueno que se puede decir en esa entrevista, ¿no? Mira. O sea, no creo que muchas cosas buenas se le hayan cruzado por la cabeza en ese momento, sino que era lo más atinado, es decir, que era inteligente. Yo creo que, bueno, es que, mira, especulando, ella podría decir que es muy inteligente en la manera en la que ingresó a la vida de Jefferson. Eso es lo que a mí se me viene a la mente cuando yo la escucho decir que es muy inteligente. Para ti, ¿qué quiso decir? Exactamente lo mismo que has dicho tú. Pero es que todos van a pensar eso, obviamente, que es una muchacha inteligente, fuera de eso que supo comentar a la vida de Jefferson, jamás se ha metido con Melisa. No, 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 Carla, pero inteligente no es sinónimo de interesada. ¿Qué ha pasado? Hablando de inteligencia, porque como ahora resulta que soy una... ¿Cómo es? Una animadora de quinta. Vamos a leer lo que nos ha... ¿Quién ha dicho eso? Sí, la señora Juliana Rengifo, pero yo quiero leer el comentario para poder responderle con la educación pertinente que a mí me corresponde. A ver, señorita de quinta, lea. Pero es la jefa. Por favor, acá, ¿empezamos? No, el primero creo que es el primero, ¿no? ¿Qué le pasa al programa Hola Todos si quieren molestar a Magal?